Grupo Electra debe pagar 2.636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el impuesto sobre la renta, aplicadas en la Declaración del Ejercicio de 2006, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El SATA ha estado luchando contra Grupo Electra del empresario Ricardo Salinas Pliego en los tribunales durante más de una década, y si bien este es solo uno de los ocho casos que existen en contra de la empresa, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría afectar todas las demás demandas. Este día, la segunda sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa y de un tribunal colegiado de circuito.